Y aquí están las pequeñas seleccionadas nacionales, las grandes y por supuesto todas las gimnastas que participaron y los gimnastas que participaron en el segundo abierto mexicano de gimnasia. Pues es el final de fiesta, desde que ha sido una muy buena edición del abierto mexicano de gimnasia y que promete cosas muy buenas para la tercera. Como si no hubiera tenido suficiente tamiato todavía, el italiano se da tiempo para hacer una serie de piruetas. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.